Amigos de GuitarStore, hoy vamos a probar el Red Devil Es un pedal high gain con dos modos Vintage y Moderno Vamos a echarlo a ver que tal suena Vintage y Moderno Vintage y Moderno Vintage y Moderno Vintage y Moderno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.